suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like el bolsero del partido de la liberación dominicana prd en la cama de diputados luis enríquez afirmó que espera cambios en el gabinete del presidente luis abinader más que un lavado de imagen sea un lavado con acciones cambiar los alfileres o los miembros del equipo es tomar acciones dijo el legislador instó a que se deben cambiar las políticas eso es lo que el país quiere y que esas acciones se conviertan en resultados positivos agregó enríquez llamó al mandatario a reflexionar sobre las implementaciones que van a motivar su gabinete en los siguientes cuatro años para lograr políticas públicas que satisfagan las necesidades de la población gracias amigos por cierta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias